Música Ha sido una experiencia muy gratificante, muy edificante estar con los muchachos de jornada de vida cristiana en estos 12 anuncios carismáticos y en este retiro espiritual. El Señor hace maravillas y ellos han estado bastante receptivos a esas gracias que el Señor quiere concederles. Sigamos orando por ellos para que esta semilla que se siembra fructifique. Fructifiquen tantos jóvenes y familias de nuestras criócesis. Señor les bendiga. Música Hola soy Playa Oroco, soy de la jornada 36. Siento que esta experiencia ha cambiado mi vida, ha renovado mucho mi pensar, ha creado una conciencia en que Dios y principalmente Cristo es mi centro y quiero invitar a toda la comunidad diocesana a que viva esta linda experiencia. Música Música